Música Gleach, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que haciendo un video? O sea, el que hace un video soy yo Tú bien no sabes Tú puedes hacer tu canal, pero no Rita ¿Te puedes decir por favor? Bueno, pues se pasé más tarde en el video Bueno, adiós Bueno chicos, el glitch quiso hacer la intro por mí Pero el glitch no puede hacer la intro Porque ya saben lo que puede pasar Nunca dejen al glitch Que agarren su celular Porque ya saben que algo malo puede pasar Ah, no Se pasé, quedamos aquí Aquí está el capítulo 2 Héroe de Hollywood Por Jorge y Berto Meanwhile Dogman should be here any minute Is he always this late? Yeah, but well He's a maverick He plays by his own rules But he gets the job done But he gets the job done He's the thinking man's ranting He thought he's serious No Get out Get it out Get out Quit Stop Bad dog Why? O sea, cuando una persona dice Mal perro Pues termina Eso es algo muy común Why do we have to get through this every day? Ahem 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 Oh yeah Dogman There is Sam Amelie He's a big time Hollywood director He's gonna make a movie about you Ah, una película Yo la quiero ver ¿Cómo se llama that? Dogman The dogman That's right It's the true story of a hero Ahí está el poster It's get death Intelligence And passion Wow Just like our stories Right, Dogman? Munch, munch Ay, ay, ay O sea, no pensaron Que se le iban a comer Hey Give me that bad poster Give it Ha, ha Ha, ha He always does this Rip Here you go Alina No, I can't work with him Crunch, crunch He's an idiot But he's the best cop We got We've got Galletas También de una galleta ¿De qué son? Galletas de chocolate De mis favoritas A ver En serio Porque duermen ¡Despiértanse! Nos de allá hablamos, Glitch Ve a tu celular, Glitch Que reparé para ti Sí, sé que está pequeño Pero por lo menos Dí que es algo ¡Hey! El capitán Calzoncillos O mucho mejor El policía En Calzoncillos ¿Por qué le está rascando su nariz? ¡Está al revés! Y por qué está leyendo Un libro de niños A, B, C Ok, I'll give him One more chance This is Joa Capres She's the world's greatest actress Hey Ay, no ¿Por qué deben quedárselo? Don't do it Don't do it Good doggie Then Ya Ya Sayo Sayo No me sé qué dice In terms of Hello Brown Joe Yola Yo late Yo late Yo late Yo creo que es yo late No sé This is Jeff Hello Toll And you almost beat Dogman Yeah, but he's a Boom Bomb He eats everything And he's always late But his heart is good No Sayo Bello Ah, bello Creo que son palabras en español Que no entiendo Translation Hello Handsome I have a job for you But You shall be my bad bodyguard But But And I shall reward you But With Tommy Rob But Flipo Rama Flipo Rama Aaahh Como, 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 las Odessa Studios A ver, ahí está como siempre A ver A ver, debe, debe ser así Va, a ver Ay, ay, ay Ay Se ve mucho mejor, ¿no? Si, es mucho mejor Ay, chicos, siento si lo estoy haciendo mal Lo estoy intentando hacer mucho mejor Si, chicos, siento si sale mal Es que estoy intentando hacer lo mejor que puedo Es difícil trabajar con una mano Si tuvieron aquí mis muertos, chicos Sería más difícil que es A ver, tengo una idea Creo que se me ocurrió una idea, chicos A ver Ah, no, lo puse peor A ver Ya, así, esta noche mejor, ¿no? Porque esta noche mejor ya lo pudieron ver el programa Ay, me duele el brazo Ah, no se puede ver casi Glitch, entré a semisolar ¿Cómo que tú estás allá? Entonces, ¿qué fue? Ok, tal vez sea otro glitch Tu hermano Tu glitch hermano Ok, let's go make a movie But, but, oh boy This is gonna be great Dog man's gonna be a famous bodyguard And I bet we won't make any mistakes this time All right, dog All right, dog That ain't that right, dog man Munch, munch Yes, I know Yes, I know Yes, I know Yes, I know Chapter 3, the talk It's like a movie It's like a movie Ay, qué bueno Ice cream Ice cream Here we go Come, come Hey, where do you think you're going? He's coming with us Sorry, kid Make him stay here But, why? Just make him stay here Oh, no ice cream Aw, qué malo Wait here for me, ADHD Y estás feliz Tienes el corazón de Grinch Antes de confiar en Navidad Then, ten minutes Ten minutes later Here you go, kid Thank you Está feliz Está normal How's the ice cream? Good I'm sorry I had to trick you With this This Excuse You didn't trick me All right, smarty pan Go ahead And be mean Oh, is he No quiere ser malvado? But, you don't understand How I suffer The cops are looking Everywhere for me They're gonna put me back in jail And throw away the key I've got nowhere to hide And nobody to help me I'm all alone Chicos ¿Qué está pasando? El avance de like El avance de like Siempre se habla Cada vez que el avance de like Queda venir Dicennos Dale like Dale like Confíen en él Es el avance de like Y el avance de like No tiene una cuenta de like ¿Me entienden? Porque él le hace un like Así que él siempre está Atento cuando le das un like ¿Eh? No, me quedo No, eso tiene más sentido Así que estoy diciendo Así que sé que estoy diciendo Chicos I'll help you, papá No, aún no sé cómo ponerlo, chicos Se está haciendo ¡Le estoy engañando! Do you promise? Yeah Great I'm gonna move in with you guys And we can continue your evil training But I don't wanna be evil, papá Would you stop calling me, papá I'm not your papá ¿Qué me sé por qué lo creo? You're my clone No sé por qué lo creo That means you and me are the same I'm evil So you have to be evil, too You don't have any choice in the matter But I wanna be perfect Like Dogman But I wanna be perfect Like Dogman Dogman He's a perfect He's a goody, goody Milk, toast Gum Drop He never Breaks any laws He never Has any Fun I don't wanna break any laws either But you just did Break a law I did Oh, esta frase del lado Así que me di cuenta Yep I'm an escaped convinced And you promised to help me That's called Harboring a fight type No sé qué dice Mineral Nigga es noob That's against the law It is Yep It's a film And look It At the At the At the At the At the sidewalk You drip ice cream All over it That's littering You're 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 A monster And now You're Jawwalking Errores De Programaciones Boy You really Are Evil Maybe I should Be Talking Lessons For You Give Yourself To Be To The Dark Side It Is Your Destiny Es Tu Destino No My Son Así Que Así Que Está Diciendo Que Él Es Su Papa Porque Dijo Mi Hijo Así Que Él Es Su Papá Digo Él Es Su Papá No Vale Él Es Su Papá Y Así No Sé Que Que Está Diciendo Capítulo Capítulo Cuatro All Acting Kind Of Growing Hijo Que And Hello Yeah Entonces Queremos Para el Siguiente Video Oh Oh Si Grinch Quiere Decir Algo Hermoso Grinch Eso Fue Hermoso Él Dijo Que Está Demasiado Agradecido Que Salga En El Canal Con Nosotros Porque Él Siente Que También Es Parte De Nuestra Familia De Youtube Él También Dice Eso Eso Fue Hermoso Grinch Te Un aplauso Chicos Un aplauso Si Porque Te De Mi Manas Bueno Adiós Chicos Y Adiós Grinch Adiós Chau 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 Chau